De la tierra donde vengo, donde me criaron mis padres, me hice entre el ganado y bestia Me parece que fue un sueño, un morbo azul de falseta, que tocaba mano a mano con el pelear la tereca Del nudo de los arciones, como eran de cuero crudo, traigo la canilla chueca, cortado los dedos del pie con rabuevaca y saeta Que me falte la comida y no el chimú en la cajeta, acostumbrado a comer la comida paciandito, así sobrarán silletas Y a desayunar también con un... Y a desayunar también repitía esa receta, por eso es que las buscaciones andan con la rienda fiesta, y las cantes no escuchan sin mucho gusto El maestro Walter Chilma me llamó, el maestro Walter Chilma me llamó, que venía, estaba cogiendo el avión y venía el curto Tenía una vaina por allá en la embajada de... Y yo, el hombre El hombre aquí el domingo lo mataron dos veces, cuando me llamó lo llamé, me contestó Y con él yo estoy aquí en amor buscando el caballo Yo estoy viviendo y coleando Y yo estoy aquí buscando lo que vieron que había muerto, no le encuentro los cadáveres aquí Que vieron que hay otros que los niños no están Así bajito Y yo había dicho que esta señora preocupada que usted está muerto Y yo, no, hasta allí viste y le fue el alcalde Y yo, para mí, por ti colián Pero la verdad que queremos... Yo, de parte mía y a todos nuestros compañeros, agradecerles porque... Son cosas que se hacen en la vida Las reuniones y los agazajos y las condecoraciones se hacen en vida Después que uno muere, ya las cosas no funcionan Y bueno el hombre, pero se fue Creo que las cosas son bonitas Y bueno, cosas que no... La reunión no tiene que hacerse en la casa ni en el pueblo Sino donde es Y vinimos a su finca Gracias por la invitación, la verdad muy contento Compartir con todos nuestros compañeros Y la idea es que esta sea la primera, la última Que todas las veces nos integremos Nosotros como medios de comunicación y como manejar de programas Tenemos que... Tenemos que unir Hacer cosas bonitas Por... Compartir Y mirar que las cosas nos salgan bien Que el folclor como va Nosotros somos las personas que le ponemos la pata al joropo En las diferentes emisoras Y la gente en medio de comunicación Pero nunca sabemos cómo está usted Cómo le ha ido Cómo es el ambiente Cual es el ambiente Creo que es el momento de ponerlo Compartir y que... Hoy sea donde usted Y que mañana sea en otro sitio Pero... Que la verdad sigamos compartiendo este momento Es muy bonito Para muchas personas Yo sí Creo que usted le está poniendo como... Como una pauta importante a... A... A los artistas ¿Por qué? Porque... Usted como... Con motivo de crecimiento En los medios de comunicación Hace con la cultura Ha querido como con regalos a todos Algunos no llegaron Pero nosotros estamos aquí Y yo creo que muy contentos Creo que al alcanza Al alcanza Muy contentos Muy agradecidos Y la verdad que... Estos detalles son los que... Los que enamoran Este es lo que uno... ¿Es lo que más viene a hacer? ¿Es que es lo que más tiene? ¿Es lo que más tiene que ser... Porque ya no lo haces No... Es muy bien Yo sí... Yo sí... Yo sí personalmente Lo que quiero agradecer Porque... Llevamos mucho tiempo en eso Lo que dice José... De asistir por la cultura Y trabajando Y ninguno... Ningún artista Por más que le hayan... Que le hayan colaborado Por más fama que tenga Nunca lo hayan hecho con los demás Y ese es un detalle muy grande Es uno de los detalles Que más están Los detalles deben de hacer en vida Cuando uno está vivo que a alguien le valore el trabajo y lo voy a admirar mucho pero Dulber algo bonito pese a los grandes inconvenientes porque ni a más tarde es el carajo pero usted hizo un gesto muy bonito conmigo porque esto lo iban a hacer la semana pasada y mire que lo rechazaron y es una oportunidad grande para todos los que estamos aquí es porque amamos el moropo es como la gente como estaba esperando este hombre y lo más que me gustó es que el que lo presentó fue el rey de reyes de la música llanera en Colombia y las palabras que dijo que dijo algo muy bonito que me quedó a mí en la mente dijo un turpial un turpial puede ser bien feo pero su melodía es hermosa además los chulos están en mi extensión la verdad es que uno nunca espera de una persona como Juan Barfanque diga esas palabras para uno la verdad es que yo nunca esperaba nunca en mi vida y la verdad es que ese señor lo que hizo yo no lo esperaba sobre todo en la voz de Juan Barfanque si claro de ahí para adelante se trajo la valla hasta que tiene el galán de la copla y la trajo para la finca y mire que llegó y se sentó al frente al lado de la tarima y se quedó sentado hasta que el hombre terminó otra cagadita y se rompe y usted y usted no lo joda mucho y no quiere que lo metan en otra canción José Suárez y que le la canto José Suárez un caballo lo tengo entre los mejores cambia el de castaña y del tiempo se le va a explotar no lo joda más no lo joda más no lo joda más no lo joda más el bollete llama y nosotros estamos para complacerlo e impulsarlo también muy contento de parte de la radio café serio de Támara la Cereza le manda un abrazo grande no lo podía salvar no 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 porque es que no no eso lo tiene personalmente de todas maneras es una noticia que tiene la copa ha ganado mucho no a ver si le mando el abrazo denle el abrazo pues le doy el abrazo si no va para dentro y lo dejo para Cantañeo y entonces el ratito me echó a Milton Cruz escucha lo que está haciendo el ángel que no no él me llamó y me dijo ¿se escucha? ¿se escucha? no yo no os he invitado a comer un barranco yo no os he invitado que nadie los haya invitado nunca a comerse un pedazo de carne y en el jiricuelo cada que está medio grandecito los becerros ya llega yo creo que actos como este por lo que todos expresan es lo que ha impedido que nuestra cultura sea más unida y más fortalecida porque cada quien jala por su lado y cada quien toma el camino y se apoya de muchas personas o nos apoyamos de muchas personas pero nunca nos detenemos a buscar los espacios para agradecer eso es que el ser una agradecida en la vida eso ayuda a que medios les siga dando más cosas las oportunidades por lo menos el canto de volver por lo menos digo yo cuando la gente pregunta y digo amiguito que le van a darle guarda y el tiempo es perfecto como dicen por ahí y es algo que no se pudo tapar con un dedo y tú vas a salir pegó y así sencillamente está pegado su momento de éxito acompañado de su humildad está siendo grande lo va a llevar muy lejos no perder la perspectiva y a las gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos porque muy pocas veces nos encontramos dos, tres por ahí en una manga en un festival pero tener la oportunidad de estar así juntos pues se da gracias a este tipo de invitaciones que rico que nuestro corazón tiene personas como usted me encanta cuando llega a un escenario con toda su familia porque el que va respaldado de su familia y de Dios pues no hay sentir temor de nada Giovanni mi experiencia yo también meto mi cucharada me parece súper bonito lo felicito a Giovanni o a Maestro no hay que perder esa esa costumbre esa sensibilidad que tiene de poder andar y contar con su familia ese mayor respaldo que uno tiene y agradecerle por la invitación fue muy poca las veces que nos reunimos con los compañeros qué oportunidad maravillosa que no fue en un velorio ni en un hospital sino que fue en una integración para podernos reunir darle gracias a Dios porque pues esta reunión es muy productiva para nosotros y agradecerle a Dulber por la invitación yo creo que a Dulber le envisó una carrera casi en el programa con Maigo y él es lo del él es lo del y yo es lo mío por fin y podemos tener una bonita buscar gracias a Dios que estuvo compartido quiero aclararle a Dulber que no porque esté sonando en estos momentos que esté tomando la delantera no querrá decir que es que nosotros estemos aquí porque es el artista más sonado estemos con usted en las buenas y en las malas y no como pasó hace unos días que desgraciadamente tuvimos que despedir a un folclorista de esa manera y la verdad nunca llegaría a pensar que fuéramos de esa forma con un artista que en vida pues no lo apreciamos y esperamos que se muera para ir allá hoy estamos aquí con Dulber en las buenas espero estar también en las malas que ojalá no sea pero también que reciba ese apoyo y agradecerles a ustedes compañeros y en lo que podamos colaborarles pues ahí estamos atentos para poderlo hacer de una manera aceptaron la invitación de aquí el maestro Dulber y también maestro gracias por invitarnos a cada una de las personas que hacemos una labor tan bonito como en la locución porque lo hablábamos anteriormente con Ángel y con muchos compañeros hablábamos con Guillermo y porque ¿qué pasa? nosotros hacemos la escalera para que suban arriba para nadie un secreto artistas y locutor yo creo que no es muy difícil llegar allá y resulta que cuando están arriba se olvidan de quienes echaron la melaza y quienes cuidaron la vaquita para que ellos ordeñaran poquito a poco yo creo que Dulber ha hecho su trabajo bien hecho y la humildad es lo que lo que de pronto nos viene ahorita sonando sus posiciones pues para mí me siento muy contento pero no me siento orgulloso no me siento contento yo creo que mi familia se siente muy contenta pero en sí no me siento orgulloso porque la verdad es que uno está acostumbrado a estar como ya dicen el día que Dulber Hernández tiene la oportunidad de dormir en una buena cama ese día en una buena cama y el día que Dulber Hernández tiene la oportunidad de dormir en el cielo de la noche entonces hoy que tengo la oportunidad y que tuve la oportunidad que me acompañaron a mi humilde funda funda el chulo pues yo me siento demasiado contento muy complacido muy orgulloso la verdad que tengo el corazón grandote la verdad es que el trabajo que ustedes hacen en la radio es un trabajo supremamente importante yo lo valoro demasiado lo valoro cada vez que ustedes cogen un micrófono es más fácil parárselo allá a decirle cosas a quien sabe quién esa experiencia tan grande donde el maestro Juan Farfán nos presentó en Arauca de una forma que me hizo llorar me hizo llorar dijo venga para acá Dulber que quiero preguntarle a este pueblo y lo que me dijo son cosas que no me enviarán jamás y tantas que me dijo porque la verdad que me habló más o menos media hora en la presentación de él me hizo subir donde me dio consejo me dio recomendación me dio un resto de cosas donde me hizo me dijo Dulber las cosas son así rodillas de un resto de cosas para que usted sea más fuerte porque usted va para muy grande y entonces yo me esperaba jamás en mi vida palabras de este señor porque la verdad es que yo ante él en yo digo y en su patio ¿no? si cuando me dio cuando tuve la oportunidad también yo que salía al escenario a cantar pues también no sé mi Diosito me dio palabras para yo también poderlo conmover a él mi Diosito bravo Y el decador de sus padres, pensando en un merecido Me saludaba mi novia, uno con brazos pendidos Una triunita hermosa, otra estaba tremendo Y le contaba la historia de su lamento Sufrido su amargura, así que habrá Porque pasaba en el camino Vamos por azul, tiene solución Vamos por azul, chavo Vamos por azul Y lo despadores, chulo Tienecko de ¡Suscríbete al canal! 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 Conozco a mi mujer, conozco a la noche, a disfrutar de la brisa y refrescarme en el caño A escuchar a los pajaritos, que me alegran con su canto, cuando empiece a atardecer, me regreso pa' mi rancho Ahí me espera mi familia, mis amigos y paisanos, seguro que en el momento, se va a prender el parranto Música con caldejada, y a paciente por el coñazo, familia estaría leal, usted que es como mi hermano Canta tu voz muy sabroso, clarito y bien abinado, y dice a Marco Molina, conduzca por un calado Pa' respetarle a mi llanura, que yo nunca te he olvidado, que a pesar de la distancia, que no estuvo separado Siempre te lleve en mi mente, porque mi terruño amado, recibe a tu hijo de Memo, que en su sabana se ha creado En Cazanara y Arauca, que mi padre fue encargado, contando por dos herreros y bregando con ganado Música Aquí estoy, paisanos míos, para hoy, suprime las francas Quiero que despegue dentro de donde la gente canta Que se toma guardiente, se mata gorda la vaca Y el llanero, por respeto, me envía su bella blanca Yo nací aquí en Trinidad, gracias a mi madre santa A orillas de su achiría, donde la cosla es marata Aquí me hice cantador, un llanero de confianza Compositor, más o menos vaciano de mis andanas Allí nació Roncho, que bajé un algo, allí en Matepalma Allá murió mi abuelito, por amor a una parranda Hoy si escuchas mi canción, se me remueve la calma Y se va a entrar desde el cielo, bien que lo muerto de santa Allí nace el llanero, sin nada, deja la magia Allí está el reglamento, se juega la mulabaya Allí en las plumas nació el creyocuevas la magia Y el que compite con él en la carrera se espalla Yo trato que mis canciones no se salgan de la raya Para que no tan valien y con la brisa se vayan Más sin embargo dicen por ahí una cuanta talla Que lo que canto en el arpa son coplas de barabaya Y ahí está fue el cantador complero que nunca ensaya Escucho fue el verso bonito que se fue en una guitarra Como cantaba sabroso le aplaudí a ti y le hacía en barra Y yo le ponía el oído cerquita de la mijarra Tal vez por eso será de que no vivo de Amalaya Diferente de mí tampoco me corra y tire la toalla Porque pa' hacer lo que quiera tengo suficiencia galla Y de estilo parejita que no afloa ni desmaya A puro pulso he podido luchar y cruzar la malla Cuando toca irme he restiado mi garganta no me falla Muchos días aquí pa'lante el rejo se ve en calla Porque yo soy más gustoso que un guiso de telecalla Vivo en el chulo tranquilo así se llama mi casa Un caden que construye hecho con cuatro culatas Forma de sus vestir y en bolsa Cargar plata con un arzal Y me la gano con una serenata Los alimentos no sobran pero tampoco hace falta Porque aquí siempre de todo cuido y viene la bonanza Mi mujer me hace rendir el fruto de mi labranza Y a la hora de pan comida pa' los que lleguen al caja Ella no me hace un reclamo ni me sabotea ni enchanza Porque así la costumbre es que se diera mi sardanza Y ahí endereza tiempo a los muchachos en la ciencia Cuando miran que llego sale el tranquero y me abraza Y no hay mucho más motivos son los que a mi potro enlazan Y no dejan que el caballo bote el balde la melaza Aunque a veces cuando vi llamarle una calle en la casa Y me devuelve el templo cuando el rejo se amordaza Y me devuelve el templo cuando el rejo se amordaza Cuando volviera ese día de nuevamente a vivir hallador Y me formé un rancho de corojo Al lado de mis hermanos y mis dos viejos queridos Los que hoy de su juventud les quedaron un tramo muy poco Será que vuelve ese día de poder Mi padre cuando tenía treinta y cinco y que yo estaba Poderlo mirar de nuevo en un trabajo de llano El atando en maños era peleando un ato con otro Será que vuelve ese día así como antes Lo hacía que llegaba a una parranda Jalándole frente a un poco Con su revolver cintao y su sombrero de lao Tampa de gente buena más cacho de un lao que no Ayer mi padre me dijo no soy capaz Y me acabaron mis fuerzas y él no lo nota en mi rojo No soy capaz de cruzar un río nadar Como tampoco oíbo mí o montar un caballo brío Tengan paciencia estos días por los que estés Porque pareces que estoy remolineando en el coro Allí les dejo algo pa' que me recuerden Unas cachudas y un punto ahí es donde yo repongo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!